referentes. Siempre me tomaron de la mano y la verdad que para mí es un honor, un orgullo estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Veo varias caritas conocidas, me encanta, me encanta verlas aquí. Esta es la magia de la virtualidad. Ahora yo no vivo en la ciudad de Santiago, me pude venir aquí, somos, no sé, Suxa si estás acá, igual en Cocón todavía, ¿o no? Somos vecina con la Suxa y esa es la maravilla de lo que nos regaló la pandemia, una de las tantas bendiciones que nos trajo ese caos que fue el tener esta doble oportunidad de la virtualidad junto a lo presencial. Así que bueno, hoy día vamos a ver una clase, una clase muy simple que seguramente ya la han visto, pero la petición que me hizo la Suxa fue, Cote, muéstranos qué estás haciendo. Yo le digo, no estoy haciendo nada nuevo, pero les voy a mostrar mi día a día y quiero que al final de la clase hagamos unas preguntas y respuestas si quieren, porque no es que estés haciendo algo diferente, sino que lo que sí, yo estoy diferente y he tomado decisiones diferentes, ¿ya? Entonces voy a partir compartiendo, espérenme, aquí yo todavía no me manejo bien en Canva, así que vamos a ver, espérame, si es que se ve, compartir, ahí está haciendo mis trabajos porque además estoy estudiando, me puse a estudiar y antes jamás en mi vida me hubiera imaginado que el tiempo me iba a dar para todo, aquí, compartirla, para todo lo que quería hacer. Aprieta, Cote, donde dice presentar. Ah, compartir, me equivoqué, me equivoqué. Presentar. Ah, presentar, para compartirlo, ¿no? Que viste, cualquiera, cualquiera ve, es que todavía no me manejo en Canva. Ahí sí. Ahí. Espera, sí, está un poco lento mi compu. Ahí sí, ¿se ve? Sí, súper bien. No se ve el triángulo negro encima, ¿no es cierto? Se ve con la pantalla bien. No, la pantalla completa. Bien. Bueno, cortito, cortito, les voy a contar un poquitito de mí. Mi nombre es María José Arellano, estoy a muy poquito a cumplir 42 años y orgullosa de mi edad. Hoy día me dio mucha risa porque, bueno, hace un tiempo se me viralizó un reels que hablo de la edad y alguien así como con ganas de tirarme para abajo me dijo así como que no era capaz de, es como de aceptar mi edad y me agarré de eso y me sentí tan orgullosa de la edad que tengo, así que orgullosa 40 y casi 42 años. Y bueno, mi hijo Pedro Pablo, que está cada día más grande, varios lo vieron en la guatita, mi Rocco, que es parte de la familia y obviamente como llego a Herbalife. Y aquí una de las primeras cositas que te quiero contar y que tiene mucho que ver con la clase de hoy, es que yo llego a Herbalife siendo parte de una lista 300. Anotas grande ahí, lista 300, ¿vale? Quizás no lo entiendes ahora pero durante la clase lo vas a entender. Porque llego a través de una amiga del colegio que era una gran amiga del colegio, que ella partió con este proyecto, le dijo a su patrocinador que hiciera su lista de 300 y que empezara a llamar a personas para pedirles ayuda para practicar una evaluación. Y así llegué yo, fui la número 3 de estas evaluaciones que ella iba practicando. Por supuesto, ella no sabía, ella fue con su patrocinador a mi casa y mi respuesta rotunda, súper amable, como mejor amiga fue no. No quise, no me interesó, fue un no rotundo, con mucho ego, poca información, pero mi amiga, adivina cómo se sintió, muy frustrada. Pero como no estaba sola y estaba guiada, estaba de la mano con su patrocinador porque eran sus primeras evaluaciones, él le mostró otras alternativas, la empoderó, le dijo las razones suficientes para seguir a la número 4, número 5, número 6. Y así ella siguió haciendo su trabajo. Ella no se frenó por mi opinión. ¿Vale? En esta primera foto que sale ahí, salimos las dos mochileando y me encanta esta foto y yo siempre la pongo en relación con lo que ha sido para mí este camino de Herbalife. Porque me acuerdo que en ese mochileo, que fue un sueño para las dos, fue la única vez que me fui a Deo al Sur. Ya no se puede, pero antes uno se iba a Deo al Sur, sin celular, las mamás se quedaban aquí rezando, prendiendo delitas, pero estamos salvas y sal. Estamos sanitas, llegamos bien. Pero en ese viaje, recuerdo que me fui solo con una mochila llena de ganas y sueños. No tenía los recursos, pero sí tenía una meta clara. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque también lo vamos a ver en la clase, que es súper importante tener tu porqué claro. Tener hacia dónde vas. Tú hoy día, si estás nuevito, no sé, me imagino que hay distribuidores, que hay supervisores, que hay de todo en la sala, pero si tú estás hoy nuevo, estás en un punto A. Y si ya eres una persona que lleva un poquitito más de tiempo, igual hoy es tu punto A. Y quieres llegar a un punto B. Entre medio hay un montón de obstáculos que se te van a presentar, pero que vas a ir superando para llegar al punto B. Y en ese viaje estuvimos esperando muchísimo rato sentada y al final, después de mucho tiempo, adivina qué, igual llegamos a nuestro punto B. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre que tienes un punto al que quieres llegar, es cosa de tiempo, de superar obstáculos de que llegues. Luego, otro gran viaje que fue mi primera extravaganza, nuestra, porque fue para ambas, fue en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, que yo no entendí nada, pero sí entendí una cosa, que no era mi circunstancia o mi realidad actual la que me hacía tomar una decisión de si iba o no iba a un evento grande. La decisión yo la tenía que tomar según a dónde quería llegar y según el proyecto al que me quería sumar. Yo había tomado un vehículo que se llamaba Herbalife, y este vehículo podía ir muy lento o podía ir más rápido. ¿De qué dependía? Del nivel de personas con la que me rodeaba, dependía del nivel de evento al que yo me exponía, y dependía del nivel de confianza que yo tenía en el producto, en la compañía y sobre todo en mí. Y después, ahí está mi primera foto de la extravaganza, que me encanta porque este año nos vamos a volver a tomar esa foto con esa bandera. Y ahí entendí que uno debía estar dispuesto a cambiar, porque la realidad que yo tenía en ese momento era hasta dónde me alcanzaba. Si yo quería una realidad diferente, me tenía que convertir en una persona diferente. Por lo tanto, empezó mi proceso... Ay, perdón. Por lo tanto, en esa extravaganza entendí que una de las cosas o de las instancias que me iba a ayudar a convertirme en alguien diferente eran las capacitaciones. Hoy virtuales, presenciales... Hoy estás aprendiendo a ser una persona diferente, ¿de acuerdo? Pero también entendí que no solamente era la mente, que era lo más importante, porque si tú no trabajas tu mentalidad, puedes tener el mejor producto, el mejor negocio, y adivina qué, puedes hasta no tener resultados. Porque nuestra mentalidad es demasiado poderosa, pero va de la mano con nuestro resultado físico, con nuestra transformación. Y esta transformación requiere tiempo, requiere proceso, requiere entender que estamos en un punto de partida y queremos llegar a una meta final. Pero depende también, y tenemos que entender que debemos ir haciendo pequeñas conquistas en el camino, metas a corto plazo, superar obstáculos, como tú lo quieras llamar, que te va a ir construyendo tu transformación y te va a ir acercando a esa meta, a ese propósito final al que quieres llegar. Pero parte fundamental es estar enamorada de este proceso, es vivirlo desde la gratitud, es entender que cada desafío es una tremenda oportunidad, que cada cosa que te pasa está hecha para que tú lo superes. Y obviamente eso ha traído resultados, como decía la subsa, me gané ayer, hoy día a la mañana, no, ayer creo las vacaciones, y yo nunca dudé que me iba a ganar las vacaciones, pero desde el primer día que decidí entrar al Valife, aunque al principio fue un no, los eventos me hicieron enamorarme en este proyecto, siempre jugué a ganarme todo, no siempre me lo gané todo, pero una vez que adquieres esa habilidad, cada vez se te hace más sencillo, ¿vale? Ahora, es clave el método de operación diaria, las herramientas, porque tenemos que entender que el Valife es un negocio, si bien es un negocio en un ambiente extraordinario, porque empezamos a generar muchas relaciones, es un negocio que tiene muchísimas áreas, mucho con nuestro desarrollo personal, mucho con cómo nosotros vamos enfrentándonos a la vida, pero las herramientas es el trabajo que vas a hacer en el día a día para construir ese resultado final, y eso tiene, hay distintas herramientas, no hay, a mí no me gusta hablar de una sola herramienta, pero sí hay una sistematización o una estructura a la que tú te puedes aferrar para que como cualquier negocio puedas tabular y puedas ir mirando esos números y ir mirando cómo avanzas, ¿vale? Entonces, como les decía, es fundamental para cualquier cosa que tú quieras hacer, sobre todo dentro del Valife, es que definas tú por qué. ¿Por qué entraste a este Valife? Ese por qué puede ir cambiando en el tiempo, pero es muy importante que lo tengas, y ese por qué, cómo, puedes saber si es un por qué correcto, es que tú te imagines ese día que te sientes mal, que no te quieres levantar, que tienes todas las condiciones y las excusas perfectas para quedarte en tu cama. ¿Qué es lo único que te haría levantarte en la mañana? ¿Tú por qué? ¿Por qué? Si a mí me dicen que a mi hijo le pasó cualquier cosa y yo estoy con fiebre, con lo que sea, yo me voy a levantar. Porque el por qué es más poderoso que cómo me siento. Así de poderoso debe ser tu por qué. Porque si tenemos un por qué muy débil, lo más probable es que esas excusas o esas circunstancias te van a ir comiendo y va a ser más difícil salir de eso. Por eso es importante encontrar un por qué. Y ese por qué puede tener mucha relación con tu propósito, los que van un poquitito más adelantados o que tienen quizá un desarrollo personal un poquitito más grande. Puede tener con tratar de ayudar a otros a salir de como tú estabas hace una semana atrás y estás recién nuevito, pero define ese por qué. No es un por qué definitivo, puede ir variando, puede ir mejorándose en el tiempo, pero debes hoy mismo tenerlo escrito en tu cuaderno. Número dos, debes definir tu meta, que va a estar muy relacionado a este por qué. Puede ser una meta a largo plazo, eso que sueñas, y pueden ser pequeñas metas a corto plazo que te hagan sentir que vas avanzando. ¿Vale? Eso, por ejemplo, aquí dice la seta de supervisor. Esa es una tremenda meta de inicio, porque ahí es realmente cuando comienza el negocio. Yo comencé como distribuidor un jueves, fui a un evento el fin de semana y el lunes era supervisor. No tenía el dinero, eran otras las formas de calificarse, hoy día también existe esa forma, hay muchas formas. No importa el cómo, importa el por qué y el para qué, que es tu meta. ¿Vale? Ahora, tienes que entender el plan de marketing, claro, porque yo puedo tener quizá un por qué que se aleja mucho del plan de marketing o que quizás no tiene relación con mi meta en el negocio. ¿Ya? Y es muy importante entender que esa lista de ciento es la que te va a ir acercando a tu por qué, porque te va a ir ayudando a alcanzar esas pequeñas metas. Y la inauguración de negocio y la agenda es algo que vamos a ver en vivo y que es muy importante. ¿Vale? Ahora, es importante entender que nosotros hacemos dos actividades. Nuestro negocio, por un lado, nosotros vamos a vender productos, es nuestro trabajo diario, vamos a recomendar nuestro resultado y por otro lado vamos a patrocinar. ¿Qué es patrocinar? Encontrar a otros que quieran vender productos. Entonces, si a ti te preguntan ¿qué haces? No digas yo vendo Urban Life. Porque cuando alguien te pregunta ¿qué haces? Tú tienes que generar una oportunidad para abrir una conversación. Pero si tú me preguntas ¿qué haces? Yo te digo ¿Vendo Urban Life? Ah, ya. Inmediatamente esa persona cierra y dice Ah, es un vendedor. Pero ¿qué pasa si tú me preguntas ¿qué haces? Y yo te digo mira, yo trabajo en un proyecto, en una compañía que comercializamos un producto de bienestar, generamos resultados en la gente y capacitamos, trabajamos el liderazgo para desarrollar otros líderes que lleven un producto al mercado. ¿Qué va a pasar? La gente puede no entender nada. Entonces, ¿qué vas a generar? Una conversación. Y eso es lo que tenemos que generar en todas las instancias con todos nuestros prospectos. Ya sea para vender o para patrocinar. Son las únicas dos actividades que hacemos. ¿Vale? Ahora, es importante de tu lista 300 que entiendas que hoy día es tu mayor activo. Porque muchos quizás llegan por redes sociales pero trabajar el círculo frío es mucho más difícil que trabajar tu círculo caliente. Tu círculo caliente es la gente que te conoce, que confía en ti antes que Herbalife. Entonces, esa es tu lista 300 que está en tu celular. Ahora, mientras trabajamos y desarrollamos la lista 300, tú por tus redes sociales o por la herramienta que hagas puedes ir subiéndole la temperatura a ese contacto frío. En el fondo, mientras yo trabajo con los que me conocen pidiendo ayuda, yo caliento, en el buen sentido de la palabra, mi círculo desconocido. ¿Cómo? Generando confianza. ¿Vale? Entonces, es importante crear tu lista 300. Me tienen que hacer un compromiso y que de aquí nadie se duerme hoy día si no comienza esta lista 300. Y nadie no se duerme mañana si no termina su lista 300. ¿Por qué? Porque te aseguro que tienes más de 300 personas en tu celular. ¿Vale? Ahora, ¿qué es importante también? Esta lista 300 la puedes organizar, debes tenerla ordenada. Hay muchas herramientas, puede ser desde un cuaderno, una lista Excel, tú puedes usar la tecnología como quieras, pero debes organizarla. ¿Por qué? Porque puedes tener contactos que quizás no te van a responder hoy, pero están dentro de los pendientes, de los prospectos. ¿Vale? Entonces, tienes que entender que hay muchas herramientas y tienes que elegir las herramientas que a ti te hagan más sentido. No solo las que más te gusten, ¿de acuerdo? Porque dentro de una herramienta que puede ser alguna de tus favoritas, también van a haber cosas que no te van a gustar. Y esto yo siempre se lo digo a mi hijo porque me dice, mamá, que no me gusta arte. Imagínate, no le gusta arte, es como el único niño que no le gusta. Digo, pero no importa. Dentro de las cosas y de los ramos que tú vas a pasar en el colegio, hay cosas que no te van a gustar, pero los tienes que hacer. ¿Vale? En cada herramienta, aunque tú elijas, no hay ninguna herramienta perfecta, no hay ninguna herramienta súper entretenida, todas tienen su parte que vas a tener que hacer que te guste. Pueden hacer, pueden haber, ya me... Hoy día hay muchas herramientas virtuales, presenciales, redes sociales, para mí mi mejor herramienta es conversar con la gente, es mi propio resultado. ¿Vale? Ahora, es importante entender que las herramientas están para generar prospectos, ¿cierto? Y estos prospectos van a ir a una herramienta que quizás la vas a hacer solita o van a ir a un sistema, porque como sistema existen herramientas que te apoyan, que te ayudan, que por ejemplo, si tú estás nuevo y estás en un sistema de chat, por ejemplo, esa es una herramienta, ya sea el reto, ya sea un espacio facial, si lo estás haciendo en vivo, donde te vas a apoyar de un equipo. Tú no tienes que tener las condiciones perfectas para empezar a elegir una herramienta, no tienes que estudiártelas, no tienes que hacer una prueba, no, tienes que comenzar. ¿Te gusta el cuidado de la piel? Lánzate ya con el spa facial. ¿Cómo lo haces? Compra tu kit de inicio, puede ser el básico, y le pides ayuda a la gente. Amiga, tengo, partí en una compañía de nutrición y bienestar, me regalaron cinco spa facial para regalarle a mis más cercanos y tú eres la primera de la lista. ¿Cuándo te puedo ir a ver? ¿Hoy día o mañana? ¿En la mañana o en la tarde? Y cerrar la conversación. ¿Eso me da miedo? Hazlo con miedo. Pero es tu amiga. ¿De acuerdo? Tienes que comenzar porque el miedo te va a paralizar y debes superar esa barrera del miedo. Ahora, tu lista 300, lo mismo, vas a tener, puedes dividirla, si quieres en negocio, en producto, eso lo puedes conversar con tu patrocinador según la estrategia que van a hacer juntos, porque una cosa es lo que tú elijas, otra cosa es lo que tu patrocinador ve de ti. Entonces, en conjunto, generan una reunión y dirán, vamos a hacer esto y te voy a apoyar con esto porque siempre tu patrocinador o el sistema van a querer lo mejor para ti. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tiene que ir sí o sí, creo yo, es mi opinión, es que sí o sí debes hacer una inauguración o reinauguración de negocio. Yo le decía a la Sucsia, yo todas las noches estoy teniendo inauguración de negocio, generalmente mínimo dos a la semana. ¿Por qué? Porque si ya la hice, la puedo reinaugurar. Pero esta inauguración de negocio, si es virtual, los números deben ser aún mayor que si es presencial. ¿Por qué? Porque presencial, la gente por comida va sí o sí. Tú invitas a alguien a comer y va ahí. Pero virtual, conectarse, después de las ocho de la noche, a las nueve, la gente viene cansada, los números tienen que ser un poquitito mayor. Yo te recomiendo que la inauguración de negocio la hagas con tu lista 300. No he hecho inauguraciones de negocio con desconocidos. ¿Por qué? Porque es tu círculo cercano. Pero los números, por lo menos, los que a mí me han servido, es que debes hacer, invitar un mínimo de 100 personas, un mínimo, para que se te conecte el 50%, o sea, perdón, para que te confirme el 50%, sí, preciosa, voy a ir, para que llegue el 25%, y para que solamente el 35%, el 10%, te hagan cliente, o distribuidor, o se interesen por el regalo que les puedes hacer, que puede ser una evaluación nutricional, si estás virtual, la puedes hacer virtual. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante, y esta es la parte que quizás no nos gusta mucho, de la herramienta, es que debemos llevar los números, debemos controlar, tabular, debemos entender que tenemos que tener unos números, porque si tú invitas 80 personas, y no te llegan esas 25 personas conectadas, te vas a frustrar, te vas a frustrar, porque me ha pasado, no, mira, invita a todo el mundo, invita a 60, no vas a cerrar los 3 a 5 clientes que te estoy diciendo, porque los números son los números, y además, que eso te permite tener un quehacer diario, porque de esas 100 personas, si 50 te conectaron, te respondieron que iban a ir, y se conectaron solo 25, a las otras 25 el otro día, adivina qué, le vas a hacer un seguimiento a ese prospecto, amiga, no te vi en la sala, porque había tanta gente, ¿qué te pareció? Ay, perdón, que no pude, que lo hago a aquel niño, que transformo. Entonces, no hay problema, no te preocupes, la evaluación, le regalas un spa, pero siempre tienes que sacar algo de ese prospecto, ya sea una presentación, ya sea un referido, o ya sea un no, y el no hasta que te bloquee, no canson, no insistente, pero siempre lo mantienes ahí en tu lista, ¿vale? Tarea entonces, hacer su inauguración, si no la han hecho, sí o sí, si ya la hicieron, reinaugure, puede reinaugurar toda la semana, ¿ya? Entonces, la evaluación de nutrición, que es lo que, hay distintas maneras de hacer evaluación, hoy día, mi evaluación, o mi asesoría virtual, porque todo lo hago virtual, es tan simple, solamente es escuchar a la persona, antes, mira, he hecho de todo, he hecho medial porcentaje de grasa, de agua, de metal, he hecho de todo, pero hoy día, ¿sabes lo que ya me di más cuenta? Es que la gente necesita a alguien que lo escuche, y cuando nosotros comenzamos una evaluación, o una asesoría, preguntándole, primero, dándole un cumplido, hola preciosa, qué rico que te conectaste, hace tanto tiempo que no nos vemos, si aún conocido, o cómo llegaste a mi cuenta, en el caso de que sea un desconocido, cuéntame un poquitito, qué es lo que te trae a hoy día estar aquí, a querer una asesoría, a querer una evaluación, y este es tu material de cierre, porque la gente, en todas las evaluaciones, te dicen, no, es que tengo sueños, estoy cansada, me siento mal, me quiero poner la ropa, es que no me ponía antes de la pandemia, es que me siento fofa, es que quiero bajar grasa, todas te dicen lo mismo. Ahora, puedes hacer un estudio de mercado, haz tus primeras 10 evaluaciones, y encuentras esas 5 palabras que se repiten, y esas 5 palabras que se repiten, es tu nicho de negocio, y ahí puedes ir a tu nicho directo, para que tu cierre sea mucho más efectivo, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Le hablamos a tanta gente, a un nicho tan amplio, que la gente no se identifica, y a mí me pasaba, que yo decía, ay no, es que voy a perder, no, tú vas a ganar, cuando le hablas directo a una persona, esto es para los que llevan, un poquitito más de tiempo, que ya, hablaron con todo su círculo conocido, pero si ya, quieres empezar a calentar, ese círculo de desconocidos, debes descubrir tu nicho, y eso lo puedes hacer de manera muy simple, haciendo 10 presentaciones, de asesoría, de producto, lo que tú quieras, y descubrir esas 5 palabras que se repiten, en tu audiencia, ¿vale? Ahora, el spa facial, ¿qué es? Es un regalo, es maravilloso, es una delicia, no sé si de aquí alguien se hace spa facial, cuestan entre 30 y 50 lucas, lo barato, tú le estás regalando, y yo hablaba con una distribuidora, que me dice, ¡ay! ¿Ustedes cómo cerraste tan rápido, los 100 puntos, los 150 puntos? Es que tengo tal nivel de confianza, en que para mí, es más importante comprar producto, que comprar en el supermercado, que eso me da la confianza, la certeza de que es lo mejor para el cliente. Lo mismo con el spa facial, si yo tengo la seguridad, y la certeza de lo que ha hecho, las cremas en mí, eso obviamente yo le doy un valor agregado al regalo. Entonces adivina cuál es el paso número uno, tú usar la mayor cantidad de productos, ya sea nutrición interna y nutrición externa, porque te da la condición de que lo que tienes es de tremenda calidad, es lo mejor. Ahora, el desayuno nutricional, charla de productos, fiesta batido, lo que tú quieras, pero darle de probar el producto a la gente. Eso tú lo puedes hacer hoy. Yo recuerdo, y eso siempre he andado con mi tecito en la cartera, porque yo llegué por un té, que me dieron de probar, después de que no quise, tantas veces me dieron de probar el té, y tantas veces me gustó el té, que veía que el té me hacía efecto, estaba con energía, entonces me abrió la cabeza, para cuando veo la oportunidad de negocio. Entonces, cualquiera de estas herramientas, quiere decir meter el producto a la gente. Si hoy día no tienes, y no quieres, bueno, llevar algún protein, haz lo que sea, para que la gente pruebe el producto. Debes invertir en tu negocio, en ti, y en tu gente. El protein, si tú no tienes hoy día, para hacer tu protein, no eres dueño de protein, bueno, entre ir a tomarte un café a un Starbucks, o a cualquier cafetería, anda algún protein de algún compañero de Herbalife. Así yo cierro el negocio. Yo me paseo por los protein de la quinta región, todavía no tengo el mío, no sé si va a ser una de las herramientas que quiero utilizar, está dentro de mis posibilidades a largo plazo, pero ¿qué hago? Utilizo el de mis compañeros. ¿Por qué? Los ayudo a ellos, y ellos cómo me ayudan con su testimonio. ¿Vale? Entonces, es muy importante que aproveches todos los Herbalife. Nosotros en Herbalife, no somos competencias, somos equipo. ¿Vale? Ahora, entonces es importante que tú elijas dos o tres herramientas, o incluso puedes elegir una y hacerla bien, pero hacerla con números de manera profesional. ¿Vale? Entonces, para esto es muy importante tu planificación. Si tú no te planificas, alguien planifica tu vida. Si tú no estás a tiempo completo, y no tienes tu agenda, minuto a minuto, alguien va a planificar ese minuto a minuto. Amiga, llévame, ayúdame, acompáñame, porque tú no tienes planificado, y eso depende de ti, y de nada más que de ti. Si yo no tuviera planificado mi agenda, no estaría, yo a mi hijo lo cuento, tiene 10 años, a las 8 de la noche. Con sol, sin sol, no me importa. Pero él tiene que estar a las 8.30, durmiendo. Y cuando era en Santiago, a las 7, porque tenía que ir a la reunión. ¿Me explico? O sea, yo no estoy, adaptándome al tiempo que cuando él se quiera dormir. No, yo lo duermo, porque es el tiempo que yo tengo para estar con él, yo tengo agendado de 7 a 9 con él. Y ahí no pesco el celular, seno con él, hago todo lo que tengo que hacer con él, reviso tareas, ¿me explico? Pero eso lo tengo agendado. Si no lo agendo, no lo cumplo. Ahora, el método de operación diario, en el fondo, es hacer tu agenda de tu método de negocio diariamente. Y eso es cumplirlo. Por lo tanto, debes tener una agenda en papel, virtual, como tú quieras. Debes estar organizada tu jornada, organizar tus prioridades. Si tienes que ir al supermercado, tienes que estar agendado en qué momento vas a ir al supermercado. Si tienes que hacer las cosas de la casa. O sea, todo debe estar tremendamente organizado. Y en la noche, puedes revisar cómo estuvo tu día. Y eso es un controlador. Me propuse esto, logré esto. Me propuse esto, logré esto. ¿Por cuánto? Mínimo 90 días te puede dar un resultado. Acá hay un ejemplo de un método de operación diario de una persona que está a tiempo parcial. Lo primero que tienes que hacer es agendar tu empleo, que es algo que no puedes transar. En mi caso, como yo estoy a tiempo completo, lo primero que hago es agendar las actividades de llevar al colegio a mi hijo y mis actividades de Herbalife. Y ahí voy, bueno, mi vida es como todo Herbalife. Entonces, como que... Pero sí, ahora, un cambio importante que hice fue agendar mis tiempos de familia. Porque era algo que no tenía agendado, porque creía que mientras más estaba trabajando, más efectiva era, pero la culpa me estaba comiendo. Y los niños no necesitan más de 30 minutos que tú no mires el celular. incluso con 10. Con 10 minutos que lo mires a los ojos, así. ¿Me explico? O sea, no necesitan 5 horas. Con una hora, media hora de jugar al 1, las cartas, lo que sea, es suficiente. Se quedan tranquilos. ¿Vale? Y, obviamente, cada una de nuestras actividades, nuestra agenda debe estar llena de actividades, pero cada actividad de Herbalife que tú decidas hacer debe tener gente. ¿Para qué? Para ingresarla a un circuito que es nuestro sistema. Es un sistema que va a convertir a ese prospecto en cliente, ese cliente en distribuidor, ese distribuidor en supervisor, y ese supervisor en supervisor activo y en adelante. Ahora, para mí, cada cliente que entra, de esa línea yo debo sacar algún distribuidor. Puede ser él o puede ser alguien que me traiga. ¿Y cómo lo logro? En estos 90 días. Y eso fue algo que para mí hizo una tremenda diferencia. Llevo 15 años escuchando, no, los 15 años no escuché los 90 días. 10 años escuchando el plan de 90 días, 10 años de escuchar del método de operación diaria y no lograba cuadrar. Yo buscaba una receta, buscaba que me dieran la receta de cocina, como que alguien tenía algo que no me estaba contando. Era como que alguien hacía algo mejor de lo que lo estaba haciendo yo. ¿Adivina qué? ¿Dónde está todo? En ti. En ti. Por eso es tan importante que tú creas en ti, que tú confíes en ti. En ti, con lo que ya sabemos, pero puesto en acción. Bueno, aquí hay calendarios de actividades, es importante que lo mismo, ustedes como sistema es lo más probable que tienen un calendario de actividades para capacitarte, eso debe estar súper importante para el cliente, debes tener claridad para quién son cada actividad. Porque si a un cliente lo metes a esta clase y no tiene ni idea, dice, ¿qué está hablando esta gaya? No tiene ni idea. Y puedes perder a un futuro distribuidor. Entonces es súper importante saber dónde, en qué actividad, en cada momento pones a la gente. No quiere decir que un cliente no vaya a pasar por un HOM, obvio que es nuestro objetivo, pero el momento es clave. Y para saber el momento debemos escuchar. ¿Vale? Entonces obviamente tenemos que llevar el controlador, tenemos que saber que lo que nos propusimos lo logramos, y por eso, si mi meta es tener 100 clientes, por ejemplo, no puedo ponérmela de una porque me voy a frustrar, bueno, me pongo mis primeros cinco clientes, después cuido esos cinco, mis segundos cinco, y así para ir sumando clientes. Y no solo sustituyendo, obviamente hay una parte que hay algunos que se van, otros que vuelven, pero tú tienes que generar esa relación de que el cliente, siempre que se acuerde de Herbalife, aunque no esté tomando los productos, hable de ti. Entonces, bueno, este es un ejemplo controlador, pueden pedirlo, lo más probable es que su patrocinador les pueda mandar uno, o si no, háganlo. O sea, hoy día una clienta me decía, ay, es que, ¿cómo hago el seguimiento? No tengo el Excel, tengo en un cuaderno. Bueno, háganlo. No, el patrocinador no tiene que pasarle el material, háganlo, porque usted va a saber cómo se ordena mejor. ¿Vale? Y bueno, obviamente es súper importante entender en el negocio en el que estamos. Estamos en un negocio de multinivel, redes de mercadeo, necesitamos entender que nosotros somos vitrina de nuestro negocio y que a través de nosotros personas van a querer consumir el producto. Nosotros debemos atraer a los clientes para que ese cliente haga lo que tú le digas que haga, eso se, esa es una confianza que se genera al tú demostrar ese resultado y una vez que tienes al cliente enamorado del producto, puedes convertirlo en distribuidor, supervisor y lo que viene. El éxito no es mágico ni misterioso, es una consecuencia natural de aplicar consistentemente los fundamentos básicos, usar el producto de manera profesional, aprender a través de las capacitaciones, ¿no es cierto? tener producto para dar de probar, estar en los eventos importantes que te dan la seguridad de lo que es la compañía y por sobre todo lograr esa confianza en que tú eres capaz. Entonces, yo les quiero mostrar antes de las tareas, les voy a mostrar y aquí los quiero mirar bien. ¿Cómo están hasta ahí? Nada nuevo, ¿no es cierto? Nada nuevo, todo lo hemos escuchado. Ahora, yo con esta misma información dije, María José, ¿qué hago? Y les voy a compartir mi agenda, ¿vale? Les voy a compartir mi agenda después del fin de semana de liderazgo. Fin de semana de liderazgo estaba haciendo como 5.000 puntos de volumen personal. Aquí, mi agenda, ¿vale? Fin de semana de liderazgo la tenía ahí. ¿Ok? Después, ¿qué hacía más o menos? Tenía una agenda, pero no muy llena de actividades, ¿no es cierto? Y así mi agenda, no, perdón, era acá. Me equivoqué. Mi agenda, bien, con algunas actividades, pero, eran algunas reuniones, algunas sí, algunas no. ¿Qué cambios empecé a hacer yo? Empecé a entender que si el plan de 90 días yo lo llevaba a mi cliente, yo tenía 90 días para conocer a ese cliente y poder sacar de ese ID de cliente una ID de supervisor, ¿vale? Ahora, eso podía pasar en el día 1, en el día 5, en el día 10 o en el día 90. Por lo tanto, entendí que esta agenda que yo tenía que llenar de actividades y muchas veces tenía tiempos muertos y yo decía, ay, no tengo a quién evaluar, ¿qué hago? Y me sentía perdiendo el tiempo, dije, la voy a llenar con mis clientes. Voy a hacer un seguimiento profesional. Siempre nos han dicho, haz un seguimiento profesional, pero yo empecé a encontrarme con mi cliente semana a semana y eso hizo un cambio notable en mis 90 días, un cambio radical, porque si yo me voy, les voy a mostrar ahora, si yo me voy, por ejemplo, déjenme mostrarles, por ejemplo, les voy a compartir aquí mis primeros días de diciembre, ¿vale? empecé a entender que si yo hacía una venta, yo tenía que agendar, las de rosadito son las que empiezan a hacer mis seguimientos de clientes, ¿ya? Entonces, entendí que yo a la Simoné la iba a agendar por 90 días una vez a la semana, o sea, 12 semanas, una vez a la semana. Yo partía con el programa y le decía, maravilloso, tu sesión número uno me puse primero el día viernes como mi día de seguimiento, ¿vale? Entonces, el día viernes yo era mi día de seguimiento, porque entendí que el viernes las evaluaciones siempre me cancelaban, la gente el viernes anda en otra, pero una clienta que tiene producto espera que encontrarse contigo, entonces yo podía aprovechar un día que tenía perdido, entonces empecé, Simoné compró, perfecto, compró su primer mes, pero yo igual la agendé las 12 semanas, los 12 viernes, porque yo en mi cabeza, tengo que voy a trabajar mínimo 90 días con ella, ¿vale? Ahora, así obviamente empecé a avanzar, en lo que eran, bien, empiezan a haber más, algunas me suspendía, empecé a ver más. Ahora, ¿qué empecé a usar? Entendí que hay herramientas gratis para todos, una es el calendario de Google, yo era de papel, pero se me olvidaba, mi mayor problema es que se me olvidaba la cara de los clientes, se me olvidaba la cantidad de clientes y no sabía quién era quién porque tenía tres Susanas, la Susana, ¿cuál era la Susana? Y era un enredo, mira, programaba nada. Entonces, el encontrarme todas las semanas de ella, adivina qué, nunca más se me olvidó la Susana Ortiz, o explico, nunca más se me olvidó porque me acordé de ella. Entonces, todas las semanas yo me junto con mis clientas a qué, hacerle un seguimiento, ¿de qué hablo? ¡Tas lo mismo! No importa, pero por ejemplo, yo me hice una estructura, ¿se acuerdan los que son más antiguos? De la escuela de alimentación correcta, que eran 12 semanas. Bueno, yo dije, yo voy a hacer mi escuela de alimentación correcta, pero uno a uno. Entonces, semana uno, proteína, le mandaba a la clase la proteína, estudiate la proteína o si la tienes en el sistema, como sea. Simone, ¿cómo te fue con la clase de la proteína? ¿Pudiste aplicar la proteína? ¿Cómo anduviste? Fantástico. Ay, sí, pero es que quiero mi pauta de alimentación. Olvídate la pauta de alimentación, olvídate, te quiero solo que te enfoques en la proteína. Eso, los carbohidratos los vamos a ver en la siguiente semana. Entonces, tú como manera profesional, ¿qué es lo que vas haciendo? Como lo hace un médico, como lo hace un doctor, haces tu agenda profesional. Entonces, en el calendario de Google, tú creas un, por ejemplo, yo aquí les voy a crear, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Digo, por ejemplo, ya. Tengo la subsa. Ok, el día viernes vamos a crear tu evaluación. Entonces, yo pongo aquí, voy a crear la sesión, por ejemplo, sesión o semana uno de las subsa. Perfecto. Entonces, voy a hacer, voy a invitarla por correo electrónico, voy a poner su mail, voy a poner acá, voy a agregar mi sala Zoom y se la voy a mandar. En la primera sesión que nos encontramos, ¿qué es lo que hago? Le explico cómo tomarse el producto, vemos qué producto tiene, personalmente, esto lo hago con las clientas VIP, que es más de 100 puntos, no lo hago con la de un batido, pero si tú hoy día tienes una clienta de un batido, hazlo. Va a haber un momento que vas a tener que filtrar. Hoy día yo esto lo hago con las clientas VIP, por eso yo vendo solo 143 puntos. Aloe, té, de 100, batido, proteína. O sea, vendo menos, pero es que me sale muy fácil venderlo porque yo le vendo el seguimiento, yo le vendo mi programa de 12 semanas, aunque me compre un mes, no importa, pero le cuento que en 12 semanas como cliente preferente va a llegar al 31% de descuento, porque como tú la vas a meter a tu chat, en el chat ella en su programa no tiene el beverage, pero ve que todas toman el beverage, ve que todas toman el TAF, no les pongo la fibra porque yo quiero que ellas se metan a su cuenta a comprar, porque una vez que se meten a comprar la fibra van a comprar el té y van a comprar más que solo la fibra, ¿me explico? Entonces le enseñas en esta primera sesión cómo meterse a su cuenta, incluso si la estás cerrando yo la cierro la misma evaluación, perfecto, paga 3.990, lo hacen en vivo, le pones el carro en vivo, lo paga en vivo, todo en vivo. Perfecto, vamos a agendar tu primera sesión el próximo viernes o tú calculas más o menos cuándo le van a llegar los productos, sesión 1 y le mandas tu sala Zoom. A ella y a ti media hora antes les va a recordar seguimiento de tal y a ella seguimiento le va a quedar en su calendario de Google. Entonces profesional, es profesional. Ahora, todas se conectan, no se les olvida que la reunión, no importa, pero yo no fui la que no cumplí, ella se lo perdió, entonces le pasa la responsabilidad al cliente y eso me alivió, ustedes no se imaginan cuánto. En un plan de 90 días de hacer 5.000 puntos con 10% de distribuidores, todo de cliente, o sea, no estaba haciendo negocio multinivel, estaba haciendo negocio de venta directa. Al mes pasado, casi 15.000 puntos con más de un 40% en distribuidores haciendo lo mismo. Pero eso requiere tiempo, requiere tener la paciencia esos 90 días y uno de repente dice, me tengo que encontrar con esta niña y no te está pagando nada ahí, pero te está dando fortuna, te está dando fortuna. Entonces, es muy importante que entiendan que obviamente la agenda de ustedes va a empezar a estar llena de seguimiento, van a haber momentos que vas a tener mucha gente con seguimiento, van a haber momentos que vas a tener la agenda llena de personas queriendo ser parte de tu seguimiento. Por ejemplo, aquí, no sé, por ejemplo, aquí ya les muestro otra agenda un poquitito más llena, ¿vale? Esta era en, a ver, déjame ver, esta es febrero, por ejemplo, febrero, cuando la gente decía, ay, que no, nadie compra, tengo otra vacación, mira, yo toda esta azul son evaluaciones, me cancelaron, sí, me cancelaron, pero todas estas ya empiezan a hacer seguimiento. La semana, bueno, aquí no les ponía si era la semana uno, después uno se va perfeccionando, ¿cachai? Pero así, así, avanzando, ¿ves? Después así uno va avanzando, hubo un minuto, por ejemplo, aquí, que tenía muchas evaluaciones, fue efecto compuesto, entonces tuve que hacer las más chiquititas, de media hora, después bajó, porque esto es así, sube y baja, sube y baja, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me fui a un viaje, y dentro del viaje que generé contenido, pero mira, tuve que agregar otro día de seguimiento, tuve que agregar otro día de seguimiento, aquí tenía una reunión en Santiago, lo tuve que bloquear, y la gracia es que como tú lo bloque, bloqueas, como tú lo bloqueas, sabes, ahora, para los que ya van un poquito más adelantados, y lo pueden averiguar, yo tengo un sistema virtual, yo tengo un link para que la gente se agende, por Calendly, ustedes buscan Calendly, sale como 12 lucas el mes, barato, y usted genera un link, la gente lo pincha y busca agenda, si tengo dentista, bloqueo agenda, la gente no sabe, entonces la gente se puede agendar, eso es para los que ya tienen un poquitito más de cliente, como para que sea más automático, ¿vale? pero si no, usted crea el programa, usted va creando su agenda semana a semana, semana a semana, por lo tanto, eso a mí me ayudó a descubrir qué es lo que quería realmente cada cliente, y de ahí fueron saliendo nuevas distribuidoras, porque en el 1 a 1, en 15, 20 minutos, la clienta te está siguiendo en redes sociales, está viendo tu estilo de día, me vio que me fui a Europa, me vio que me fui a las vacaciones, me vio que me fui, entonces la gente te está viendo en un estilo de día y no puede entender que tú estás trabajando, entonces la conversación te van soltando sus dolores, y los dolores es lo que para ti es tu mejor cierre de venta, así que esto es principalmente no he hecho nada nuevo, solamente organicé lo que tenía desorganizado, porque siempre he vendido, porque en el fondo las personas que vivimos del balay, o sea chicos, yo tengo a mi hijo en un colegio privado que me cuesta mucha plata porque decidí tenerlo ahí y no estoy dispuesta a cambiarle el estilo de vida a él, la que tiene que trabajar más para pagar soy yo, ahora, hay momentos difíciles por supuesto, pero nadie se tiene que enterar, ni siquiera tu patrocinador, de repente, un poquito, pero de repente estamos tan acostumbrados a quejarnos que perdemos demasiado tiempo y se los dice una quejona por años, por años busqué el problema afuera, yo les diría que hasta el año pasado, hasta el año pasado, angustiada, estresada, todo lo malo me pasaba a mí, toda la víctima, chiquillos, tienen que en algún minuto cansarse de ustedes mismos, entender que somos desagradables cuando nos quejamos, entonces, decidí hacer ese cambio, porque yo no empecé a tolerar que otro llegara a mí a tirarme la basura, como decía Nan en la mega escuela, pero el primero que tiene que dejar de tirar la basura somos nosotros, y eso, cuando estamos ocupados con el día lleno de gente, no te queda otra que tomarte un té cargado, mira, y a mí se me olvidaba hasta agendarme el almuerzo, ahora ya tengo agendado mi almuerzo, porque si no, no almorzaba, se me olvidaba, entonces tengo agendado todo, todo, y decidí, ok, yo entreno, tranquila, antes entrenaba con culpa, ay, son las diez y media, no estoy trabajando, tranquila, 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 si yo decido empezar a trabajar a las once de la mañana, pero estoy produciendo, maravilloso, maravilloso, pero si no estoy produciendo, ok, donde ajusto, según tu meta, ¿vale? Hoy día yo decidí los domingos no trabajar, y me voy al fútbol, y me voy con mi hijo, y si quiero veo tele, y veo series, me explico que nunca vi nada, nunca, por culpa, porque no, no, porque hay que disfrutar, hoy día decidí los sábados trabajar mediodía, pero porque hoy día sé que soy tan efectiva y estoy trabajando que lo hago, y también tengo momentos de estudio mío, tengo momentos de capacitarme, de estudiar, de tener esos momentos los tengo, me levanto a las 6 de la mañana, me doy esa ducha de agua fría, que son cosas que uno elige, porque a mí me encanta, me hace sentir viva, pero fue lo que descubrí después de mucho buscar, así que eso, no sé si tienen dudas, preguntas, estoy a muy poquito de otra reunión, pero no sé si tienen dudas, preguntas, algo que quieran saber, si alguien quiere preguntar algo, el chat está abierto, chicos, para que puedan escribirlo, ahí la gente está reaccionando, Cote, las caritas de alegría, las caritas de satisfacción, lo va diciendo todo, seca, espectacular, maravillosa, sus sonrisas, demasiado seca, gracias, muchas gracias por la entrega, gracias por los tips, por hacerlo tan concreto, porque finalmente eso es lo que lo hace muy cercano, dicen tremenda clase, lo único que yo les puedo decir, es que estoy trabajando, y nunca he dejado de trabajar, pero hoy día el foco es diferente, hoy día me puse en primer lugar, hoy día estoy tratando de ser coherente con mi mensaje, y con lo que realmente quiero para mi vida, y eso creo que es súper importante, muy importante, escuchar lo que uno realmente quiere, y Herbalife, uno lo puede hacer, en pocas horas, si uno es muy efectivo, si tú estás enamorado de verdad, de tus resultados, si tú tienes sangre verde, donde vayas vas a hablar de Herbalife, pero tienes que tener un orden, darte tiempo para ti, para tus cosas, para tus relaciones, no pierdan relaciones en el camino, porque eso nos hace sentir mal, tenemos que cuidar esas relaciones, pero también tienes que cuidar la relación contigo, y eso es cuando tú estás bien, y cuando estás bien, tú vas a vender lo que tú en tu mente digas que vas a vender, si quieres vender, 500 lucas las vas a vender, si te lo crees, si quieres vender un batido, vas a vender un batido, porque te las crees, es así, o sea, yo vendo lo que vendo, porque es hasta donde me creo, y de repente vendo programas de 300 mil, sí, y al otro mes vuelven a comprar los 300 mil, sí, porque sé que es lo mejor para la persona, ¿vale? Así que eso, los quiero mucho, qué rico verlos, ¡ay! Te hicieron una última pregunta, para finalizar, dice que no entendieron mucho lo de las cinco palabras que se repitan en tus prospectos. Mira, eso es algo súper importante, que seguramente en clase de redes sociales lo van a ver, pero uno tiene que definir un nicho, uno tiene que, por redes sociales, uno tiene que saber a quién hablarle, entonces es muy fácil saber a quién hablarle, cuando a la misma gente que le estás haciendo evaluaciones, le dicen esas palabras que se repiten, entonces generalmente el dolor de la gente, la insatisfacción de la gente, se repite en todo el mundo, o sea, toda la gente que no tiene el cuerpo que quiere, se va a repetir que está cansado, sin energía, que quiere ponerse la ropa que no le cabe, entonces ir descubriendo esas palabras claves, ¿para qué? Para tú decir tu mensaje, que tu llamado a la acción, tenga esa palabra, entonces eso va a hacer que la persona diga, ¡ah! es lo que estoy buscando, o sea, por ejemplo, a mí se repetía mucho la palabra tonificar, entonces hago contenido, la palabra tonificar, en mí dicen, ¡ay! que no tengo tiempo, porque mi nicho son mamás que trabajan, que no tienen tiempo, entonces ¿qué pasa? Todo el tiempo digo, bueno, si no tienes tiempo, entonces voy a resolver ese problema a través de mi contenido, para eso son esas cinco palabras, pero creo que es para el que ya trabajó su lista 300, ahora, pueden hacer el mismo estudio de mercado de su lista 300, pero ahí ustedes ya lo conocen, no le tienen que decir nada, entonces si conoces a tu tía que todo el día se quejó de que anda ansiosa, tú sabes que la palabra ansiedad va a ser muy importante en lo que tú le digas, entonces, tú tienes que repetir lo que la persona quiere escuchar, tienes que darle una solución a esa persona, tú eres el vehículo que la vas, nunca te olvides de esto, la persona está en un punto A y quiere llegar a un punto B, tú eres ese vehículo que lo va a hacer pasar esos obstáculos para llegar, ¿qué problema le resuelves tú a la gente? Eso es lo que tienes que saber, ¿qué problema estás resolviendo tú que la gente te va a elegir a ti? Y eso puede estar en esas cinco palabras, que también pueden ser las cinco cosas que ames hacer, porque eso va a conectar con alguien, aquí recuerden que somos puente, que debemos conectar con la persona que nos anda buscando, porque la gente nos anda buscando, no ustedes buscaron a la gente, la gente te está buscando, pero tienes que hacer, estar preparado para que te encuentres, ¿vale? Eso, un besito. Perfecto, Cote, muchas, 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 muchas gracias nuevamente, gracias por tu entrega, gracias por la claridad, gracias por tremenda clase, te pasaste, quedó todo clarísimo, no hay más preguntas, así que muchas, muchas, muchas gracias nuevamente por tu, por toda tu entrega, tu sinceridad, por todo, 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 la energía que le colocaste. Entonces, ahora vamos a ir a la última parte de esta sesión, ya, por supuesto, Cote, muchas, muchas, muchas gracias, tele, gracias por haber aceptado nuestra invitación, vamos a ir acá, a los anuncios, por supuesto, pero antes,